Pues buenas tardes, soy Traxums, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a comentar el anuncio que he puesto en Twitter. De hecho, voy a ponerlo por aquí de fondo para que deseéis un vistazo. Esto es buena planificación, chavales. El anuncio que he comentado por Twitter de la previa de la ParadoxCon, ¿vale? Diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues básicamente, el viernes que viene es el evento más grande de ParadoxAnual, que suena hacer cada paso de tiempo. Entonces la idea es que a las 8 de la tarde del viernes que viene, día 21 de mayo, hora española, a las 8 de la tarde, hay un evento de presentación en el que otras cosas vamos a conocer, nuevos DLCs, vamos a conocer un nuevo juego de gran estrategia y quizá algún proyecto más de la empresa, ¿vale? Entonces, para calentar un poco motores de cara al evento y conocer un poco, pues, qué piensan distintas personas, qué deberían añadir a los juegos, cuál es el estado de los juegos, etcétera, pues he decidido hacer como pequeños bloques de tiempo en el que vamos a charlar con distintos miembros de la comunidad que pienso yo que son especialmente afines a unos títulos u otros, ¿vale? No quiere decir que jueguen exclusivamente un título, sino que, bueno, pues, en cualquier caso, pues, pueden hablarnos de estos temas, ¿no? No significa, obviamente, pues, podría haber invitado a otras personas, pero bueno, quizá por otro momento o cualquier cosa, pero bueno, creo que hemos acertado bastante con las invitaciones, así que veremos qué tal. En primer lugar, Imperator Rome, ya sabéis que está cancelado el juego, está medio congelado el desarrollo, no está cancelado realmente, pero no vamos a tener novedades del juego este año, entonces, obviamente, no podemos esperar nada del título, pero, bueno, pues, hace poco se conoció esto, de que lo iban a dejar en pausa, congelado, como queramos ver, durante un tiempo, y un juego que a mí personalmente me gustaba mucho, que creo que hay que reivindicar bastantes cosas que hacería en ese juego, y Manco de Lepanto, que es la persona a la que he invitado para hablar conmigo del juego, pues, es una persona que también le ha dado bastante, bastante caña y le gusta mucho el juego, tengo entendido, y tiene una visión, pues, de cómo debería ser, pues, deberían mejorar y lo ha disfrutado mucho también, también, entonces, pues, creo que es la persona acertada para esta sección, así que a ver cuáles son sus impresiones. Obviamente, no podemos predecir nada sobre qué van a anunciar de Imperator Rome, porque no van a anunciar nada, y partimos de ahí, ¿no? Pero, bueno, hablar un poquito del juego, yo creo que siempre es bienvenido, y le quiero dar hueco al juego, porque me salen las narices, y ya está, ¿vale? Aunque no vayamos a tener novedades al respecto. En el segundo caso, pues, yo creo que Joseph es el elegido, vamos, sin ninguna duda, contra un montonazo de Crusader Kings, que va a ser la sección de las 5 y media de la tarde, cada sección va a durar, la idea es que dure 20, 25, 30 minutos, por dar un poco de margen por temas de, yo qué sé, problemas técnicos que haya, ajustar cosas, no pisarnos mucho, etcétera, la idea es hablar entre 20 y 25 minutos, pero bueno, hasta la media hora, puede estar bien. Entonces, Joseph va a venir a hablarnos de Crusader Kings, que el controla muchísimo, no solo de edad media, sino también de temas de roleo, gestión de personajes, dinastías, etcétera, entonces creo que es muy acertado, se ha animado a venir también, y estaremos un ratito hablando con él, y eso, la idea un poco es conocer su opinión sobre el estado actual de Crusader Kings, ver qué le ha aparecido un poco el último DLC, o el primer DLC, ver un poco también qué espera que metan, y qué cree que van a anunciar para el Crusader Kings 3, del que se viene, recordemos el anuncio de su primera gran expansión, que costará 30€, así que debería ser algo bastante, bastante potente. Para Europa Universalis 4, no creo que haya ningún anuncio para Europa Universalis 4, más con el comentario de Johan de hace un par de días, de básicamente qué van a hacer con el juego de aquí a finales de año, o al futuro cercano. Bueno, entonces, de Europa Universalis 4 quizá no hay mucho que hablar de cara al futuro, pero sí que me gustaría conocer un poco la opinión de Arthur Van Matterhorn, que es el invitado de esta sección, que contrata mucho el juego, está siempre pendiente de las novedades, ha jugado bastante al Europa Universalis 4 también. ¿Qué más os puedo decir? Monta un montón de MPs, tiene yo creo el Discord más famoso de partidas multijugador, de MPs y tal, y eso, o sea, básicamente, pues creo que nos puede dar un montón de información sobre qué piensa al respecto del título, y bueno, os dejaré también su Twitter por la descripción por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Después de Europa Universalis 4, Hersferon 4, ¿cómo no? Tiene que estar aquí Chico Percebe, no contemplaba yo ninguna otra opción, es un tío muy grande, muy crack, controla muchísimo el Joy 4, es súper nerd, en plan bien, ¿sabes? En plan, controla muchísimo y es súper freaky del juego, ¿vale? Entonces, quiero saber qué va pensando de la nueva expansión, porque ya sabemos que la nueva expansión de Joy 4 va a ser centrada en el frente oriental, del que ya conocemos pues novedades para los bálticos, para Polonia, la Unión Soviética está, básicamente, asegurado que va a tener su propio report, todo el sistema de logísticas, que es un hombre también que controla justamente mucho de logística, entonces, a ver, qué piensa de todo lo que han ido sacando hasta ahora, de qué piensa que va a tratar el DLC, que van a anunciar, etcétera, así que ahí está, Chico Percebe, un grande también, que nos va a venir a hablar de Heroes of Iron 4, ¿vale? Para Stellaris quizá es un poco difícil de explicar, porque no conozco influencers, o sea, gente que suba vídeos y tal, que suba mucho Stellaris, entonces, sinceramente, no se me ocurría a nadie así que subiese mucho el juego, rollo que subiese vídeos, entonces he invitado a un amigo mío que se llama Bane, o Sr. Bane, ya lo conoceréis, no sé ni si tiene Twitter, ni si tiene algún tipo de red social, ya la compartiremos cuando llegue el momento, y es un tío que controla muchísimo de Stellaris, vamos, es un junkie del juego, o, básicamente, lo que he buscado un poco son frikis de estos juegos, entonces, veremos qué tal, ¿no? A ver qué piensa también de Nemesis, es probable que haya anuncio de DLC, no 100% seguro, no lo han confirmado, pero es probable que haya anuncio de algo que esté de Camino Stellaris, quizá es un poco más complicado de saber, pero bueno, en principio eso, veremos qué piensa del último DLC, qué piensa del estado del juego, qué piensa que podrían añadir al mismo, y hablar un poquito de, echarlo un poco animadamente, de Stellaris. Finalmente nos queda media hora, porque esto lo hemos terminado a las 7 y media, tenemos media hora entre las 7 y media y las 8, en la que realmente no tengo planeado nada concreto, básicamente esa media hora existe por si alguna sección se alarga más, se alarga menos, me gustaría un poco ser puntual, por sobre todo no fastidiar los horarios de las personas, porque ya que me ceden un poquito de su tiempo, pues creo que lo respetuoso es ser puntual, pero por si acaso tenemos esa media hora final de margen, por si hubiese algún desajuste o cualquier cosa. En ese rato, en principio vendrá Will, igual ya un poquito más tarde, pero en principio vendrá Will Moran, va a estar charlando con nosotros, nos contará también un poquito qué espera del show de anuncios, y luego a las 8 comienza el show, que no sé si durará entre una hora aproximadamente, no se sabe, yo supongo que durará en torno a una hora. Bueno, lo estaremos viendo con él, ¿vale? Y a partir de entonces, creo que justo después del show hay un evento en el que nos van a hablar más extendidamente del nuevo juego de Paradox, lo veremos también, y si no acabamos muy tarde, me gustaría hacer una especie de pospartido con quien se quiera animar de la comunidad, distintos youtubers, quien sea, que se venga al Discord o cualquier cosa, o gente que ya haya estado hablando, y comentar los anuncios con más gente, conocer más opiniones, etc. A ver también cómo vamos de tiempo, porque me gustaría subir algunos vídeos luego a YouTube de lo que sea que se anuncien, pero bueno, quizá eso es más complicado, ¿no? En fin, poco más que decir, espero que tengáis ganas de ver esto, quiero hacer como que sea un poco día especial, ya que, pues, yo qué sé, darle un poco de gracia de que tenga un poco de vida ya la comunidad española. Me gustaría hablar también con Pilsen, con Virtus, de todo lo que sea que se anuncie, así que, bueno, a ver si podemos contactar con ellos para ese pospartido, ya veremos qué hacemos, ¿no? Si no, para otro momento. Poco más que decir, chicos, va a ser un fin de semana muy guay, recuerdo, el día 21 de mayo, viernes, a partir de las 5 de la tarde, hora española, en mi canal de Twitch, estaremos, pues, prácticamente mínimo hasta las 9 de la noche y probablemente se alargue más, ¿no? Porque luego va a haber paneles y cosas, ¿no? Entonces, va a ser muy a fuego ese día. Poco más que decir, chicos, muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.